Bueno, ¿estás listo para la emoción, la diversión y todo lo que termina con on? Sí. Vaya. Probémoslo. Una, dos, tres. Uuuh, sí llega, ¿ves? Es que las manos te detienen. Vaya, cuchi, 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 cuchi. Ya va la... Ya se sienten aquí. Somos novios. Ahí viene el otro Nailo, ahí viene el otro Nailo, ahí viene el otro Nailo. Vaya, vaya, ahí viene el otro Nailo, viene el otro Nailo. Uuuuh, vaya, llegó, llegó. Llegó. ¿Usted vio a tomar una piedra? No, ¿por qué? No, que yo sepa. Si somos amigos, me va a regalar un pelicón. No. No. Yo soy buena amiga. La va a dar más filuda. Toma, yo soy buena amiga. La vas a dejar más filuda, si no la cobrás toda. Sí, bien, la voy a quitar. Buena amiga. Ya está floja. Grabe, ¿por qué no le echas una capa de tierra encima de esa piedra? Pues ahí queda nomás el bordito. No, eso sí se sienta aquí. No, eso sí se sienta aquí. Ya con Nailo ya no duele. No, ahí está, ahí está. Ah, ya salió, ya salió, ven. Oye, te voy a quitarla porque yo soy buena amiga. Uh-huh. Yo soy bien fiel amiga. Yo soy bien fiel del canal. ¿O no? Ajá, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas radioticera, pido? Un pelicón. Sí. Tal vez. Vamos, vamos. Vaya. Usted cuando dice que yo le hablo así, dice, me pregunta que necesita, entonces un pelicón. Vaya, está bien. Vaya. Es para todo. Ah, para todo es. Ah, vaya, entonces tal vez sí. Eh, vamos. Tal vez sí. Tal vez, tal vez un silla casi. Ajá. Es un poquito, depende de cómo me aporte. Un tal vez cabal, cabal, cabal. Si me aporto bien, sí va. Tal vez, ajá. Eso se acabe. Yo me aporto bien. Levanta el oído, levanta el oído. Ahorita sí le dice decirle, el diablo come lodo, ¿por qué? Porque que se harte este montón de lodo. Que se harte este montón de lodo. ¿Y tú? ¿Es bajo, dijo que ella? Él va a buscarte, mira. Ay, no viene hasta aquí. Norma, quítese, Norma, Norma, Norma. Vamos. No viene hasta aquí. No, no, no alcanza a llegar, no alcanza a llegar. Ahí va a caer, vas a ver. No caeme. Ahí va a caer, ya vas a ver, no alcanza ni a llegar. No, está. ¿Vas a soldar? ¡Bajo! No, espérate, que yo puedo llegar sola por mis propios negros. No llegas, Nayeli, es paja. No, 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 no. No llegas. Así no te vale. No alcanzas a llegar. Que te ayude el diablo, mejor, me. No, no, ya no confío. Mira, me metió la pata ahí, no. No. ¿Qué sucede? ¿Ves? Es que te quiere meter otras cosas. Yo que ahora lo creía que iba a hacer. No, bien, yo soy comido. No, ya no, ya no. Te voy a tirar de palo. ¡Ah, ya no! ¡Ah, ya no! ¡Ah, ya no! ¡Ah, ya te hacía barro, mira el play! ¡Ah, ya no! Pero aquí tengo bastante cerca. Mira, todo lo que está. ¡Ay! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Chor, chor, 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 chor! Es que así, si te de la... Manos... Manos atadas, papá. Así como lo que vaya a donde ver. Engluchando primero. ¡Primerita! ¡No, tengo que pasar en segunda! ¡En tercera! ¡En tercera! ¡Ale, pues! ¡Dale, mucha paja! ¡No, niño, usted no puede grabar a dos cosas! ¡Sí puedo! ¡No, no, no, no! ¡Yo lo puedo grabar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pum! ¡Pum! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡No pasa! ¡Este vato no es mi amigo! ¡Ahorita voy yo! ¡Lo quiero! ¡No, bichas! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Más por la felicidad! ¡En busca de la felicidad! ¡Se le rompió! ¡Más grande se le hizo! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Qué feo! ¡Qué feo subimos! ¿Cómo se va? Toda rara. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya terminaron! ¡Ya terminaron! ¿Ya terminaron? ¡Ya! ¡Ah vaya! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Mi amor no no no! ¡Besci! ¡Esto te va a ayudar! Hinchada! ¡Vamos vamos! ¡Esto ayuda si me la hicieron! ¡Ahí va! 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 ¡No! ¡É que te tiraste por un lado. ¡Vesci! ¡Te tiraste por otro lado! ¡Mamá! Venita Ya lo quiero Ay, me dejó la, me dejó la ¿Vos crees que pesas, pochito? Dale, chumpe, chumpe Mira, chumpe, la panza de ola que tiene Es que así, mira, don Johnny Llámeme, ¿cómo es para llegar? Estoy solo y dejó de caer de naga Oh, llegó, llegó, llegó Te provoca, te provoca Te voy a explicar lo que hiciste ahorita Vos tuviste miedo de ir recto Entonces vos te tiraste acá para parar Hija, inconscientemente Inconscientemente vos tuviste miedo Yo dije, espérselo Y dije, en el nombre de Jesucristo no me va a pasar nadie Yo me tiré, yo me tiré Pero yo no sé que a dónde fue caer Yo voy a esperar aquí por si se desfumata Ahí va a ir por ti, baby Por si llegaste, se puede llegar Vámonos esperando el agua Pusiste manos, la regaste, pusiste manos La regaste, pusiste manos, diablo, la regaste No me voy a decir, Lulo, que ya vino el choco Que no, como usted andaba, pues Dijo que con Lulo ya va a ir Con Chele Con Chele Para que llegue a las normas de barrarle las patas Ya no, ya no, ya no, ya Se me arruinó la regadilla Ya no, ya no, ya no Ya me dolió ya Vamos a pedir, muéstrale usted cómo es eso ¿Qué? Eso le tuve miedo Porque me metí aquí, ve, eso Por eso te emocionaste, tal vez Por eso por parecía media hora allí A ver Espérame, espérame, espérame Es que estoy subiendo a un hombre Así que chiste, ya no me voy a tirar Oh, le dio vuelta, papá No, no está peligrosa, Lulo, no duele No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto le quiero dar nada Esta es tule Pero esto hace echar nalgas uno Así las asiento yo Así me las asiento yo, eh Ahí viene Al barco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.